Este mes, los empleados de Walt Disney World que caracterizan a Mickey Mouse, Minnie y el pato Donald presentaron denuncias policiales en las que afirman que fueron tocados inapropiadamente por turistas. La mujer al interior del disfraz de Mickey Mouse fue al hospital con lesiones en el cuello causadas por una abuela que palmeó la cabeza del personaje, mientras que los empleados con los disfraces de Minnie y el pato Donald fueron manoseados por turistas según la policía del condado de Orange. Los incidentes sucedieron después de que en noviembre un hombre de 51 años fuera arrestado por tocar los senos de una empleada que representaba a una princesa de Disney mientras se tomaban una fotografía. En un comunicado de la vocera de Disney, Andrea Finger afirma que todos los miembros del elenco deben sentirse seguros y motivados a denunciar cualquier situación incómoda y por ello ofrecen varios recursos para proteger el bienestar de cada empleado, incluso agentes de seguridad en el lugar para atenderlos y que están disponibles para ellos en caso de ser necesario. Por otro lado, una mujer de 36 años que caracteriza a Mickey Mouse en Majin Kingdom les dijo a los investigadores que una persona le palmeó cinco veces la cabeza de su disfraz, provocando que se resbalara y sufriera un esguince en el cuello. Mas agregó que no creía que lo hubiera hecho intencionalmente, por lo que el departamento de la policía determinó que el incidente fue una cuestión civil y no criminal. Los familiares de la turista señalaron que no estaban al tanto de que la empleada fuera llevada al hospital hasta que el periódico los contactó. De acuerdo con las declaraciones brindadas, dijo que su suegra tocó a Mickey para demostrarle a su nervioso nieto de dos años que no debía temerle al famoso personaje. Asimismo, agregó que a la familia no le quedaba claro si Disney tenía una política de no tocar a los personajes disfrazados, ya que estos chocan las manos y abrazan a los visitantes.